Amigas y amigos, en este tramo de Charrúa TV Aeronoticias tenemos el gran gusto de recibir a Alejandro Pérez Viasi, vicepresidente de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, en estas horas donde se han registrado algunas muy buenas noticias, algunas de la delegación que está en China con el presidente de Conaplole, de lo cual no vamos a hablar, pero sí sabemos que en próximos días tendremos muy buenas noticias acerca de detalles de algunos logros obtenidos también para el sector lechero en esta visita del presidente de la república con una importante delegación a China. Ahora queremos hablar con Alejandro acerca de las buenas noticias que han venido de Fonterra en estas horas, donde aumentó casi dos por ciento la leche en polvo entera y ha llegado aproximadamente a tres mil dólares, tres mil veintisiete dólares la tonelada. Es una buena noticia, ¿Verdad? Sí, hola, ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Siempre que hay un aumento es una buena noticia porque tenemos la expectativa de que sea una tendencia a que los precios continúen creciendo. Yo creo que este precio de en torno de tres mil dólares, si bien es un precio bastante mejor comparado que hace un par de meses y eso son buenas noticias, de todas maneras está muy por debajo de lo que se consiguió, por ejemplo, para el ejercicio fiscal de Conaperol en el pasado año que estuvo más cerca de los cuatro mil dólares. Entendemos nosotros que tiene que buscar el valor internacional de la leche en polvo, precios más altos, para que de alguna manera aseguren la sustentabilidad de la producción primaria, poder tener valores más altos para los productores, para bueno, para hacer un margen y ser competitivos, pero bueno, siempre que hay un cambio, un aumento, es una buena noticia. Depende exclusivamente de los valores que maneje Fonterra o también depende de los mercados que se puedan lograr a nivel de Conaprol y al nivel de las actividades que desarrolla comercio exterior aquí en nuestro país. Y eso depende del lugar donde se venda, también uno cuando habla de leche en polvo no es un único producto, hay muchas variantes y con agregados de, bueno, por ejemplo, de proteínas, vitaminas o algún otro tipo de productos que como lo es la leche en polvo instantánea, que tiene algún proceso industrial un poco más complejo, que lo diferencian de estos valores y le agregan un poco más de valor a la materia prima, pero bueno, siempre desde la cooperativa, supongo como todos los exportadores del mundo, tratando de escanear en el mundo todos los lugares donde hay posibilidades de comercializar, por suerte la cooperativa, y no es por suerte, es por todo el trabajo que se ha hecho durante muchos años en temas de calidad, de inversión, de sustentabilidad, que hoy tenemos abiertas las puertas en todo el mundo, salvo donde hay algunas barreras arancelarias, pero no por un tema de producto de calidad, ahí podemos ingresar a cualquier lugar. Más allá de los avatares comerciales, ¿cómo se viene planteando la producción a nivel de campo en esta primavera? Un momento fundamental para la producción desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sí, sí, sí. Además esta primavera era muy esperada porque recordemos que ya llevábamos un par de primaveras donde había escasez de lluvia y esta última, la última, la anterior, fue seguida de una seguía histórica, pero bueno, esta ha cambiado, tenemos situaciones distintas, los productores que están al norte del río Negro están con exceso de agua y complicados algunos, y acá en el sur te diría que está faltando lluvia ya, eso hace que hoy a sobre finales de noviembre, claro, los ciclos productivos del pasto y de una rotación que se anualizó por efecto de la seguía y con muchos raygrases, ya están terminando su ciclo y bueno, y la calidad se va perdiendo y máxime cuando tenemos temperaturas a cerca de cerca de 30 grados y algunas lluvias que han sido anunciadas han sido escasas y no hay, o sea que, pero bueno, pero tenemos una muy buena primavera desde el punto de vista productivo y muy distinta a la del año pasado, a la producción de pastos se han podido hacer muchas recomponer, en algunos casos va a ser muchas reservas, además de que los animales, tanto en producción como requería, estén pastoreando todavía sin demasiadas restricciones. Están en un momento totalmente diferente al año anterior en materia de reservas entonces, y se han preparado un poco mejor cuando se vengan las temperaturas embromadas y allí es cuando se necesitan esas reservas fundamentales, como en pleno invierno, también en pleno verano, ¿no? Sí, sí, sin duda, y cada vez el clima está siendo más adverso para los animales por altas temperaturas y bueno, y hay vacas de alta producción y todo lo que tiene que ver con confort animal, desde la cooperativa se trabaja mucho con sombras, con agua, y bueno, y eso termina repercutiendo en una mejor producción, pero bueno, los veranos vienen con temperaturas altas y bueno, ya estamos sobre el final de la primavera como, pero como te decía, este, nos está dejando bastante mejor parados que el año anterior, lamentablemente, sí, desde el punto de vista financiero, es complicada porque, bueno, venimos arrastrando costos muy importantes o erogaciones que hubo que hacer en reservas, incluso de mala calidad y costosas para, a principio del año o gran parte de este año para sustituir el pasto que no venía a raíz de la sequía, bueno, para eso también se ha estado trabajando en herramientas financieras y de alguna manera tratar de descomprimir estos próximos meses. Precisamente había anotado por aquí para preguntarte acerca de ese tema, yo te invito a hacer una brevísima pausa inmediatamente después, abordamos ese tema, el tema financiero, el sector lechero que es muy importante y que está siempre en el centro de la atención de la cooperativa. Ok, nos quedamos por acá.